5 minutos, buenos días Manuel, adelante. Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo, buenos días también a todos los amigos que día tras día pues nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios, varias cosas, miren. Este fin de semana, pues sin duda alguna, la noticia más importante fue que el señor presidente de la república pues ocupó el clima de opinión pública con una especie de ensayo, de sondeo, de encuesta a través de su canal de whatsapp con algunas propuestas que parece ser que la estará presentando en el día de hoy, en la semanal de cara a su proyecto que va a depositar el próximo 16 de agosto en la asamblea para una reforma constitucional. Primero, en lo que tiene que ver con la ampliación de los temas, yo saludo esto, porque hace unos días que hemos venido planteando desde este mismo espacio la necesidad de que si se va a reformar la constitución de la república no sea solo para tocar dos temas, porque primero una constitución no es una ley adjetiva, eso vamos hablando de un pacto político y de nación, y eso debe ser tocado, yo pienso, para temas lo más amplio posible. Entonces, veo con buenos ojos que ya no solamente se esté hablando de un tema del ministerio público y de un tema de elección presidencial. Eso es lo primero. Segundo, a pesar de que es un método novedoso, como ha caracterizado al presidente, he dicho muchas veces que tiene un estilo diferente, y esta es una prueba más de ese estilo, aunque eso yo pienso que debe ser sacado de allí. El ejercicio que se va a hacer hoy es una especie también de socialización con la prensa, pero la sociedad en sentido general tiene que ser parte de ese debate, ya sea a través de encuestas, ya sea a través de otros espacios, que no sea solo el canal de WhatsApp, porque una buena parte de la gente que está allí simpatiza con el presidente. O sea, eso sería como, en gran medida, saber lo que piensa la misma gente que me sigue. Pero el ejercicio es interesante. Además, pienso que deben ser incluidos otros temas. Lo he dicho, por ejemplo, el tema de la sucesión legislativa. Aquí eso no existe, aquí eso está en manos de los partidos políticos, y los vacíos que están allí han ido a parar a que eso se manipule. Eso debe también ser incluido el tema. Bueno, si se va, finalmente me han hablado de un mecanismo que yo tengo mis reservas. Lo que me he enterado es que se pretende proponer al Consejo Nacional de la Magistratura la designación del procurador o de la procuradora. ¿Cómo? Hasta ahí todo está muy bien. Se pretende en el proyecto presentar una propuesta al Consejo Nacional de la Magistratura para que designe al procurador. Yo pienso que hasta ahí todo está bien. Ahora, hay que ver de dónde viene la propuesta, porque según me han dicho, la propuesta estaría saliendo del Ejecutivo. Eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿O de participación ciudadana? No, yo pienso que si se va a hacer así, sería interesante, ahora debe hacerse el mecanismo como se designan los jueces. Venga gente que tenga perfil, postúlese allí y nosotros lo evaluamos. Eso pienso que sería lo correcto. Sobre todo gente que no esté vinculado a ningún partido político. Hasta ahí está bien. Y he dicho, ojo, y vuelvo y repito, yo mantengo mi posición. La independencia no tiene nada que ver con el método de elección. La independencia tiene que ver con el criterio profesional y la vergüenza que usted tenga. Usted lo puede designar a Jesucristo y si usted no sirve, usted no sirve. Si usted tiene interés, usted lo puede designar a quien sea. Y siempre pongo de referencia el caso de Virgilio Bello Rosa. Es verdad. Dirigente político y lo designó Hipólito. Y cuando quiso Hipólito, se paró en dos patas, para que estemos claros en eso. Eso es lo primero. Segundo, Segundo, creo que es el momento también oportuno, oportuno, para que las propuestas sean fundamentalmente socializadas con el liderazgo político tradicional. No importa lo pequeño que se vean, el liderazgo político tradicional tiene que ser parte de esa discusión. Sobre todo un punto, por ejemplo, se preguntó qué opinaba la gente sobre la unificación de las elecciones para 2032. Algunos dirán, bueno, pero que 2032 está muy lejos y eso se necesita para ahora. Yo soy partidario de la unificación, lo he planteado aquí. ¿Por qué 2032? Porque como ya fueron elegidas las autoridades, ya el periodo constitucional para el que ellos fueron elegidos está definido. Ellos salen en el 24 de abril del año 2028. Esa es la fecha que deben concluir. Si se unifican las elecciones para 2028, entonces estarían saliendo el 16 de agosto, o sea, tres meses y medio después. Yo pienso que eso perfectamente pudiera buscársele una salida en un pacto político con la oposición para que eso suceda de esa forma. Pienso que 2032 está muy lejos. Y además aquí se ha hecho otras veces. Aquí hubo un pacto político en el año 2000 para violar la constitución de la república, para que Hipólito fuera presidente en una primera vuelta sin alcanzar el umbral electoral. Y no pasó nada. Y el país continuó. Yo pienso que si se va a hacer ese ejercicio, con el que estoy de acuerdo, perfectamente pudiéramos buscar una salida, un pacto, y bueno, vamos a concluir, esta gente va a darle tres meses y medio más, para que salgan conjuntamente en el 28. Yo pienso que eso es correcto. Y lo otro es el tema de la reducción de los legisladores. Me han dicho que el presidente tenía la intención de proponer una reducción probablemente de la mitad de los diputados que tenemos en la actualidad. Yo estoy de acuerdo con eso, lo he planteado. Aquí hay demasiados diputados, hay mucha gente que va ahí solamente a levantar la mano, y otros no van a eso, ni siquiera. Grupo de vagos que solamente se destaca allí entre el 10 y el 15%. No hay necesidad de eso. Eso es despifarro de dinero. Y ver, que lo he planteado, si es necesario tener un congreso bicameral en República Dominicana, también pienso que esa discusión debe venir. Por eso, apoyo perfectamente este proyecto y pienso que la discusión debe darse a gran escala. Pongo un punto ahí. Otro es destacar brevemente un conjunto de pequeñas obras que este fin de semana se estuvieron inaugurando. Primero, la remoción del Club Deportivo Huellas del Siglo. Esto lo desarrolló mi querido amigo Ángel de la Cruz, que es el presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial. Allí estuvo el presidente de la República, allí estuvo la ministra designada, Faride Raful, allí estuvo la alcaldesa del distrito, allí estuvo el colega también Monegro, que me dicen que es el presidente del Club Huellas del Siglo, es un club importantísimo de la barriada de Cristo Rey. También la misma comisión presidencial pues estuvo inaugurando un multiuso que hacía 60 años que estaba demandando la provincia de La Vega, ahí también estuvo el presidente de la República, el Club Deportivo Hostos, es un polideportivo, estuvo allí mi querido amigo también, Kelvin Cruz, ahí lo alcancé a ver, y también la propia comisión presidencial estuvo inaugurando una funeraria comunitaria, la funeraria María Guadalupe en San José de Ocova. Así que lo he dicho, este señor para mí es de los mejores funcionarios que tiene este país, una institución pequeñita pero que se dedica a eso, a hacer obras pequeñas que como lo he dicho son sus metros para ellos. Para nosotros quizás un metro o un teleférico es importante pero en esos campos lejanos un club deportivo un centro comunal es como si fueran sus metros para ellos. Así que quería destacar eso allí. Viene el caso ahora señores aquí. Miren, siempre habrá cosas en política y en y en el ejercicio del poder que son dos cosas diferentes que uno nunca va a entender. Históricamente ha pasado eso. El señor presidente anunció que el próximo ministro de medio ambiente y recursos naturales será el señor Paíno. Perfecto. Yo no conozco al señor Paíno me dicen que es un buen profesional un profesional acabado del derecho y tengo buenas referencias de él como profesional pero no lo conozco le deseo allí todo el éxito del mundo. Ahora bien está el caso del señor Seara Hatton que en el mismo decreto que se designó a Paíno dice ahí que él va a ser propuesto por ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero lo dice así el decreto. Sí. Él va a ser propuesto para ser designado como superintendente de salud y riesgos laborales. Eso nunca se había visto. Será que no habrán obtenido la confirmación de parte de él. Dice que el señor va a renunciar Fergie Iglesias estaría renunciando y entonces se va a proponer allí el señor Seara Hatton. Disculpa Manuel que Marilena tiene una duda con relación a esa propuesta que no sé por qué hasta tanto el Consejo no lo acepte el presidente no puede emitir el decreto. Es el Consejo que lo designa la Seguridad Social. Primero miren yo no conozco ellos no quisieron que no es que lo estamos dejando sin cargo. No se quede en el aire. Que lo preside el Ministro de Trabajo. Primero yo no conozco al señor Seara Hatton en términos personales y segundo yo no tengo no tengo ningún motivo ningún motivo por qué estar en contra de él en términos personales para que no se malinterprete lo que voy a decir. Ahora la política se mide en función de resultados y ese señor fue designado cuando inició este gobierno en la posición en la que él tiene competencias y tiene experiencia que es en economía y allí dio cero mata cero hubo que cambiarlo por eso y fue enviado a un ministerio al que no tiene ningún tipo de conocimiento y como era de esperarse las notas si yo no sé de algo y me ponen en un sitio es probable que yo pero Manuel él tuvo la honestidad de decir que él no sabía nada de medio ambiente habiendo fracasado en economía y habiendo fracasado ahora en medio ambiente por qué motivo y razón hay que designar a este señor en otra posición ¿por cuál razón? o sea ¿qué le debe el país a Seara Hatton que debe tenerlo como funcionario? él le hizo la campaña Luis ¿pero cuál campaña? la parte económica pero que no puede hasta donde yo sé el que se cagó eso se llama Lisandro Macarrulla hasta donde yo sé bueno pero él participó este país no le debe nada pero señores pero señores hubo un papel importante pero qué importante si no los resultados en la primera nominación puede haber hecho lo que haya hecho y si no da los resultados tiene que ser el país obligado a tener ese señor ahí estoy de acuerdo no es verdad eso mi disculpa señor Seara usted debió estar en su casa a partir del 16 de agosto usted no ha dado resultados yo no entiendo eso o sea este país no le debe nada a usted y lo ha tenido dos veces como ministro y usted no ha dado resultados yo estoy en contra de eso yo personalmente usted debe ir a su casa o hacer lo que usted hacía antes hacer lo que usted hacía antes apoyar a gente que va en contra de nosotros pero es que Pavel y el son uña y carne no ha dado resultado ese señor yo estoy en contra de su designación no merece estar ahí maestro cambie fuera